Francisca está iniciando una nueva y emocionante etapa en su vida familiar, pues tras el nacimiento de su hijo Franco Rafael hace más de un mes, ella y los suyos han comenzado una mudanza. Para Genaro, el primogénito de la conductora y su esposo Francesco Zampocna, su nuevo papel como hermano mayor no ha sido del todo fácil, pero poco a poco lo ha ido asimilando. Recientemente la dominicana reveló la actividad que le ha ayudado a manejar los celos de su hijo mayor, el tenis. De esta forma he manejado los celos de Genaro, escribió la colaboradora de Despierta América, Univision, en su cuenta de Instagram al compartir un tierno video de su nene rumbo a su clase de tenis, durante y después de ella. Como les conté, Genaro se puso celoso con la llegada de su hermano, pero inscribirlo en estas clases de tenis me ha ayudado muchísimo a mantener su mentecita ocupada. Nos ha permitido tener tiempo especial y de calidad entre él y yo. Y creo que es la clave, pasar un tiempo exclusivo y de calidad con él, explicó Francisca. Él ha entendido que los sentimientos de mamá no cambian, al contrario, se hacen más fuertes. Está fascinado con estas clases. Nada me hace más feliz que verlo el feliz, agregó en su publicación, y pidió a sus seguidores poner atención al final del video, pues ahí el pequeño revelaba su parte favorita de sus lecciones. ¿Quieres volver a clases? ¿Qué es lo que más te gusta? Se escucha a Francisca preguntarle a su hijo. La paleta, responde el pequeño con total sinceridad y una dulce sonrisa, pues al parecer tras su entrenamiento recibió este caramelo. Tal como lo resaltó la conductora, Genaro se ha mostrado muy feliz en sus clases. En el video se le ve muy atento a las instrucciones del instructor, sin soltar su pequeña raqueta y corriendo alegre por la cancha. A inicios de este mes, Francisca compartió las primeras imágenes de su primogénito practicando este deporte. Clases de tenis para el hermano mayor. Le encanta y a mí también, escribió entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!